¡Suscríbete al canal! 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 Muchacho, dale al alma a este gallo, para cantar el animal, yo no necesito que se hagan de mañón. Y siento la sangre que le traigo serenada, traigo el sentido de emoción a mi corazón. Y en guitarra, por favor, abre la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Mi fallo sube que es la reina con sentido, en tu cariño, mi alimento, ay, me la fe. Cuenta con tu corazón en esta vida, oh, bendita querida, despiéndese. Quiero llenarla de besos y de flor, amor de mis amores, de mis alegrías. No necesito que llegue el medallio, yo quiero demostrarle mi amor todos los días. Quiero llenarla de besos y de flor, amor de mis amores, de mis alegrías. No necesito que llegue el medallio, yo quiero demostrarle mi amor todos los días. Eso, qué bonito. Bueno, esa bonita canción de parte de los hijos. Un recuerdo cuando estaba entre tus brazos, me enseñaste a caminar. Al fin, me recuerdo recibiendo algún regaño. Todo esto me recuerda tanto a ti. Si mentía o no mentía o no mentía, lo sabía, divertido era esconderme tras de ti. Hacer muchas devesuras en un día, todo esto me recuerda tanto a ti. Mamá, palabra, palabra que nunca dirá. No quiero моir un reg rua y tú, capaz de dar la vida por mí. Mamá, promete que nunca dirás, que no puedo quedarme sin ti, pues soy un pedacito de ti. Si mentía o no mentía, no sabías Divertidura, esconderte, creas de ti Hacer muchas aventuras en un día Todo esto me recuerda tanto a ti Mamá, palabras que nunca quiero Mujer, compañera y mujer Capaz de dar la vida por mí Mamá, promesa que nunca quiero Y no puedo quedarme sin ti No, pues soy un pedacito de ti Mamá Ese bonito aplauso Cuando la gente pregunta A quien le dení mi bellas canciones Yo les contesto la falta Que el dulce de mi vida Con tiernas acciones A la que buena sombra Nos brinda cariño Tu vivir eterno A la que vena contigo Cuidando la cura De justo aquello Para la bella señora Que todas las tardes Me espera amorosa Para la fiel compañera Para la fiel compañera Que quito el destino Que fuera mi madre Para la reina de reinas Que está por encima De todas las cosas En este momento y críe en la frente porque Bapalda se encuentra presente Paso a la reina señora el galante y en la doncellas y fieles amantes en este momento y críe en la frente porque la señora está presente yo canto a la mujer de pelo blanco la que nos da su amor sin condición a mi madre querida y yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón madrecita querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios por eso madrecita este día que te canto las estrellas del cielo brillarán en tu amor el canto de las aves el orgullo del viento se unigan a mi voz para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios y este aplauso y este aplauso de bonito esto me va a decir el canto de las aves el canto de las aves el canto de las aves el orgullo del viento se unirá al árbol para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios él se aplaude el canto de las aves muchas felicidades señora Bajalda fue un 10 años a su familia a sus hijos gracias por la invitación dos canciones más y el repertorio está para poderle con placer yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieres algún día me cerrás desde hace mucho que me gustes lo que me gusta tengo con toda seguridad yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieres algún día me cerrás tarde o temprano serás mío tú se dejó algún día y lo tengo que lograr hoy fíjeme que tu amor que yo te lo advertí que no me descanse yo tanto de sus mil pues tú me gustas de hace tiempo mucho tiempo creer me gustas mucho me gustas mucho tú tarde o temprano serás mío tuya mío tú serás me gustas mucho me gustas mucho tú tal vez o temprano seré tuya mío tú serás que no me gustas Si hace tiempo, mucho tiempo te harás Me gustó mucho Me gustó mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mi otro serás Me gustó mucho Me gustó mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mi otro serás ¡Eso! Bueno, le quieres seguir ¡Ay, a bailarla! ¡Ajú! He llegado de tierras lejanas Y he venido para vosotros Y aunque pruebe, me sobran las gallas Por eso de esta me voy a emborrachar Se me puede mirar o la hidrá No me puedo ir y no la puedo olvidar Tu recuerdo a momentos de matar Pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirve ya otra toquita de marcar Que no me voy a emborrar Por ponernos a llorar Así que malo son las hojitas de pensar Que al fin no lo ganamos Por ponernos a llorar ¡Ay, a bailarla! No, por ponernos a llorar Yo sé que el arruedo se me lloró Por ponernos a llorar ¡Ay, a bailarla! ¡Ay, a bailarla! ¡Ay, a bailarla! ¡Ay, a bailarla! se esconde entre dolor, olvidar el amor que se tiene, no es tan fácil pero hay que olvidar y cuando este cariño se muere, por otro lado volvamos a empezar, es que sirvan las otras copitas de pescado, a ti se le ganamos que el boleto se llegará, que sirvan las otras copitas de pescado, a ti se le ganamos que el boleto se llegará, que sirvan las otras y a mi pienso de tanto pensar, y a de tanto llorar yo contente, y hasta mis rocas se van a partitar que sirvan las copas bien llenas, y al amor yo le quiero brindar, mi dolores, mi dicha, mi crema que hasta mi vida se supermenerar, que sirvan las otras copitas de pescado, y se le ganamos con ponernos a llorar, que sirvan las otras copitas de pescado, que al final le ganamos con ponernos a llorar ¡Feliz noche! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad!